Agua, protector y campana. Ya mis amigos, acaba de concluir con transmisión que hiciéramos a través de este canal Jairo Cuba TV. El combate entre el venezolano Jorge Linares y el británico Jack Catera. Combate que tuvimos la oportunidad de transmitir junto al ex campeón mundial David Grimán. Este combate lo transmitimos a través de nuestro canal de YouTube. Y la conclusión que sacamos es la siguiente. Era el criterio generalizado tanto de Grimán como de este servidor. Que quisiéramos equivocarnos sobre lo que iba a ocurrir este sábado en Liverpool. Nos equivocamos. Ciertamente nos equivocamos. No en el pronóstico. No en el pronóstico porque el ganador terminó siendo el pugilista británico. Nos equivocamos en el sentido de que pensamos que el combate iba a marcar una diferencia. En mi pronóstico yo no veía que Linares podía perder este combate por nocao. Pero en casi todos los pronósticos eso era lo que estaba previsto. La actuación de Linares fue una excelente actuación. Si esta fue la última pelea de Linares hay que ponerse de pie y aplaudirle. Porque de verdad hizo una extraordinaria pelea frente a un pugilista que nunca se salió del libreto. Nunca se salió del libreto. Por cierto, estamos haciendo este video desde el restaurante Frangos Grill. Ubicado en el municipio Carrizal, en Venezuela. Nunca se salió del libreto siempre apuntando con el jab de izquierda que muy pocas veces llegó al rostro de Linares. Pero lo mantenía a raya. Esperando que Linares atacara para él contragolpear con esa mano izquierda. Hubo momentos delicados para Linares en uno de los rounds intermedios. Pero afortunadamente los momentos en los que Linares estuvo en aprieto fueron siempre a final de cada round. En los últimos minutos de este combate Linares fue un juego de piernas de su época de gran campeón. Indudablemente ya no el mismo Linares sin velocidad. Pero administró muy bien sus energías. Supo hacer las cosas con mucho criterio. Y así llegó hasta el round número 12. Realizando una gran presentación. De verdad que una gran presentación. La de Jorge Linares este sábado. Indudablemente mis amigos. La victoria correspondió en nuestra tarjeta. Dio 112 a 116 puntos. Una diferencia de cuatro puntos en la tarjeta que estaba llevando David Grimán. Esto no le iba a alcanzar a Linares para ganar. Pero si esta fue su última pelea. Lo hizo con mucha honorabilidad. De verdad. Yo en lo personal como venezolano me siento orgulloso de lo que hizo Jorge Linares. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Si Jorge Linares decide retirarse en este momento. Yo creo que somos muchos los que lo vamos a aplaudir. Si él decide hacer una nueva pelea. Siempre y cuando no sea riesgosa. Bueno, es viable porque como decía David Grimán. En nuestra transmisión es muy difícil. Muy difícil irse del boxeo. Sobre todo cuando has tenido una gran trayectoria. Como la de Jorge Linares. Vamos a esperar. Vamos a esperar que asume Jorge Linares. Pero para mí ha sido un gran combate. Y por eso he grabado este video. Una vez concluida la pelea. Por otro lado, Jack Caterall. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar que ocurra ahora. Porque Regis Prograce va a defender su título frente a Devin Haney. Y Jack Caterall merece una oportunidad. Peleó con mucho respeto. Jorge estuvo buscando meter su recto a derecha. Que en varias ocasiones lo metió. Pero la izquierda en contragolpe de Caterall fue el gran problema durante la pelea. Hubo momentos en que Jorge pudo esquivar esa mano izquierda. Pero fue lo que llevó a que Caterall se impusiera por decisión. No fue una pelea pareja. No fue una pelea desbordada. Caterall no desbordó a Jorge Linares. Y de verdad que creo que este debe ser el cierre de un gran campeón como Jorge Linares. Mis amigos, yo soy Jairo Cuba. Y recuerda, este es mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV. También te invito a que visites mi página web, boxeoplus.com, el portal número uno del boxeo en español. Vienen muchas noticias. Vienen muchas peleas donde estaremos nosotros acompañados de David Grima para llevarle a todos ustedes lo mejor del boxeo. Recuerda, síguenos en Twitter en xx.jaircuba y síguenos también en xx.jaircuba.com, si no te olvides de darle like a este video. Te veo en una nueva oportunidad.